... Hoy visitamos otro de los centros de educación de Ciudad Real... ...pero este es de personas adultas... ...se llama Antonio Galen, seguro que todos lo conocen... ...vamos a hablar con su directora... ...que nos va a contar un poco las actividades que tienen... ...porque es el centro con más alumnos, más de 2.000... ...conocemos más detalles dentro. Buenos días. Estamos en un día normal. Estamos en un día normal. En el que por cierto tienen exámenes y actividades cotidianas. Hay las actividades cotidianas, los exámenes, las clases... ...las prácticas, las preparaciones... Cuéntanos un poco más de este centro... ...que he dicho que es de los que más alumnos tiene... ...por no decir el que más, ¿no? Sí, sí, el que más alumnos tiene de la provincia... ...tiene 2.200 alumnos... ...es un centro de educación para personas adultas... ...y en él tenemos enseñanzas de todo tipo. Bueno, Javier, no quiero hablar muy alto porque estáis en un examen. En efecto, sí. Están haciendo un examen, ¿no? Hay los chicos en la preparación de acceso a la prueba... ...para ciclos formativos de grado superior. Son chavales que todos, la mayor parte de ellos... ...ya tienen la secundaria... ...y tienen pues intención, quieren acceder a un ciclo formativo... ...de grado superior. Mantienen su formación, formación permanente. ¿Y qué tal es el examen? ¿Qué difícil? Hombre, yo creo que no. Yo creo que es asequible... ...en función de lo que se está trabajando en clase. Aurora, no quiero que se sientan mal y le sabes ya por nuestra culpa. ¿Tú estás estudiando para acceder a un...? A una edad superior, sí. Por ejemplo, ¿y el examen es general o es de alguna materia? Es de matemáticas. ¿Y qué tal te veo con la calculadora? Bueno, pues un poco regular. No tengo mucho tiempo de estudiar, tengo hijos... ...y bueno, es un poco... ...has resultado un poco complicado. Pero bueno, hay que intentarlo porque... ...están las cosas bastante mal y... ...es el segundo año que estoy aquí. El año pasado estuve haciendo tercero y cuarto de la ESO. Acabé muy contenta porque te das cuenta que con una determinada edad... ...puedes seguir adelante estudiando y bueno... ...es un poco sacrificado pero... ...terminas, sí, como persona acabas satisfaciéndote. Buenos días, Chus. Hola, buenos días. Que vemos una actividad cotidiana aquí en Secretaría. Sí, sí. Bueno, pues el día a día en Secretaría la verdad es que es muy lioso... ...dependiendo de los periodos. Entonces, como ahora estamos en el tránsito del segundo cuatrimestre... ...es otra vez nueva matriculación de los alumnos... ...entonces sí, es complicado porque es todo saber... ...por qué no han sido admitidos, en qué cursos, qué asignaturas tienen pendientes... ...entonces hay que estar prácticamente mirándoles uno por uno... ...para colocarles bien los expedientes. ¿Y con tantos alumnos como tenéis? Sí, sí, unos 2.200. O sea, esto es realmente... ...muy entretenido, muy entretenido. Después del examen, otro grupo de secundaria. Otro grupo de secundaria. Este grupo que vamos a ver ahora, como ya os he dicho, es de secundaria... ...desde el módulo cuarto, ya le queda muy poquito para terminar... ...y poder obtener el título de graduado en secundaria... ...que es el gran reto que tienen todos nuestros alumnos. Vamos a ver. Estamos en cuarto de la ESO y esta es la asignatura de ámbito científico-tecnológico... ...que engloba en cuarto, sobre todo, matemáticas y química. Y este sería el primer tema, que son las funciones. Las funciones, los tipos de funciones y las gráficas. Y entonces estamos utilizando las nuevas tecnologías, el retroproyector... ...y para que vean un tema que nosotros les colgamos luego en una plataforma... ...y para que no solamente tengan los apuntes en clase... ...pues los pueden colgar ellos de esa plataforma, cogerlos... ...y así les colgamos ejercicios, páginas interactivas. Aquí estamos con las matemáticas. ¿Y llevas mucho tiempo en el centro? Cuatro meses, bueno, ocho meses. ¿Y qué tal un poco lo que llevas? Fenomenal. ¿Es muy difícil? Bueno, como todo, echarle tiempo y demás. ¿Qué ángel sería el que utilizaría algo? ¿Utilizaría algo? ¿Sol? ¿Sol? ¿Qué es una qué? ¿Qué es una qué? Gregorio, perdona, que has hecho una pausa, ya te pregunto. ¿Estáis en clase de ciencias? Sí, estamos en clase de CETE, que entran matemáticas y ciencias naturales. En la primera parte hemos estado viendo matemáticas y ahora estamos viendo ciencias naturales. Y veo que utilizáis el ordenador también, las nuevas tecnologías. Y lo que hacemos también, incluso intentamos globalizar, porque precisamente lo que estamos viendo ahora mismo son cosas de ciencias naturales, porque estamos viendo la evolución histórica de lo que es el conocimiento del universo. Pero aprovecho también para ver, para relacionarlo con la historia. Y así se les queda mejor. Y así se les queda mejor. Ahora aquí a ver si puedo terminar mis estudios. En su momento no los pude acabar, así que aquí estoy. ¿Se hace muy difícil? No, a mí se me hacía un poco complicado por las tardes, porque tengo un niño pequeño, pero ahora pues le he hecho en el colegio y aquí, yo también a estudiar. ¿Y los profesores qué tal? ¿Lo hacen entender fácil? Sí, yo luego lo veo fácil, o sea, lo entiendo. Pero luego toca estudiar. Claro, luego es que también te toca tener tu parte, ¿no? Luego en casa. Si quieres algo, pues esforzarte un poquito. O sea, que aquí estamos todos a ver si podemos con ello. Ahora os voy a enseñar el aula de estudio, que es este aula que tenemos aquí. Los alumnos que no tienen alguna de las clases, pues vienen aquí y se preparan sus estudios, realizan sus trabajos y disponen de los ordenadores y de los materiales necesarios. Este es nuestro aula de estudio. Y ahora, si os parece, pues vamos a ver el aula de informática. Vamos a ver una clase de informática de nivel avanzado. El profesor se llama Pedro y los alumnos, como vais a poder comprobar, son de todas las edades. El profesor se llama Pedro y los alumnos, como vais a poder comprobar, son de todas las edades. ¿La informática no tiene edad? No. Sobre todo, cualquiera puede acceder a ella. Entonces, aquí lo que hacemos es, dividimos un poquito en niveles, gente que nunca ha accedido al mundo digital o gente que ya tiene una pequeña práctica. Y simplemente, con que sepan manejar el ratón, que conozcan la ubicación de archivos, todo eso. Bueno, pues ya ellos pueden trabajar y vamos viendo contenidos diversos. Aquí ya mismo estáis viendo páginas. Sí, ahora están aprendiendo, vamos, estamos practicando en que cada uno se va a diseñar su propia página web. Eso está muy bien, ¿no? Sí, para lo menos que vean que todos los contenidos que uno ve en la red, que no son cosas abstractas, sino que uno se las puede crear y las puede organizar como le gusten. Yo llevo, viniendo al curso de Fimática, llevo tres años. Este es el tercero que estoy haciendo. ¿O sea que te gusta? Me gustaba relativamente, porque no lo entendía. Ahora más. Y también porque, indudablemente, esto es lo que ahora funciona y no nos podemos quedar atrás. Tenemos que ir avanzando con los tiempos y con las situaciones. ¿Y la clase qué tal? Me lo pasáis bien. Muy bien, estupendamente. Y tenemos un profesor extraordinario. Que no quiero que se entere ahí, pues si acaso creeré que estoy haciendo la pelota. Pero no es la pelota, es la realidad. Es extraordinario. Ahora os voy a presentar uno de los cursos de idiomas que tenemos. Es un curso de inglés, de nivel inicial, nivel 2. Y espero que disfrutéis viéndolo. Yo soy el periódico. No te molesto, me estáis haciendo un poco. Pues estamos aprendiendo el inglés, paulatinamente. Y bueno, somos gente mayor, de 64 años. Y venimos a ir a aprender el inglés. Y nos enseña. Y ya está. Es decir, así es. ¿Cómo son las clases? Ahora mismo Elena está apuntando cosas que vosotros le decís. Porque habéis escuchado una lectura. Sí, no. Es que ella matemáticamente nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y luego en casa practicas con el ordenador y automáticamente vienes y se lo informas. Y nos preguntas las preguntas. Y ya está. Muy trabajador. Hombre, pues sí. Evidentemente sí. Elena, bueno, ¿cómo son un poco las clases con este público tan vallado? Pues estupenda, la verdad. Pues muy bien. Hay gente que viene con mucho interés, con muchas ganas de aprender. Y yo la verdad estoy encantada con ellas. Sí, muy bien. Son trabajadores, llevan deberes. Sí, sí, sí. Vamos mandándonos una cosa tampoco muy estricta, ¿no? Pero mandamos ejercicios y ellos normalmente los traen hechos, corregimos. Y muy bien, son muy trabajadores. O sea, está claro que los idiomas los ellos empezaron de pequeños, pero no. Con trabajo todo. Bueno, aquí ya veis que tenemos de todo y todos vienen con muchas ganas, que es lo importante. Y bueno, y hacemos lo que podemos para hacerlo ameno y que aprendan. O sea, que estamos muy a gusto. Bueno, pues ahora el último grupo que vamos a ver en el turno de mañana va a ser el grupo de adquisición y refuerzo de competencias básicas. Este es un curso en el que están trabajando a través de la lectura, la competencia lingüística y que enseguida os voy a enseñar. El curso se trata un poco de financiar la competencia lingüística. Y entonces, pues a partir de lecturas de libros, pues luego comentamos o realizamos algún tipo de trabajo. Entonces, hemos acabado un libro que llevamos unos meses con él, un par de meses con él. Lo hemos acabado y estábamos un poco comentando las opiniones personales y lo que piensan y todo eso. ¿No te ha gustado mucho, Mendoza? A mí la verdad es que no me ha gustado mucho, pero bueno, pues la forma de tratar a los personajes. Yo entiendo que los podría haber tratado de otra manera y lo que sí me ha gustado de la novela es el final. Que es un final que te deja a tu criterio, como debe ser. Pero vamos, en general, a mí no me ha gustado la novela, pero bueno, los personajes están muy bien situados en el contexto del libro. Aunque algunas veces son personajes un tanto fuera de lo corriente. Además, estamos todos, como ves, un grupo, por lo que nos gusta la lectura. Todos somos lectores empedernidos y la verdad que las lleva bien. Lo ponemos, hacemos una apuesta en común, lo que queremos leer, lo que luego, pues esto resulta divertido. Y del libro, mira, con una frase que dice mucho de él. Dice, cuando el mundo aparece un verdadero genio, puede identificársele por este signo. Todos los necios se conjuran contra él. Es una persona un poco estrambótica, los personajes también, pero está muy bien hilado. A mí sí me ha encantado. Pues aquí una cuna de artistas. Tú estás más discreta, pero me han dicho que tú también escribes. Yo escribo poco. Bueno, por... Poco y bien, si no hace falta escribir mucho. Yo escribo bastante, pero que lo haya dado a leer apenas. ¿Por qué? Porque me da miedo todavía. Hay que le da miedo enfrentarse, dicen, con lo blanco, con el papel blanco. ¿Y me da miedo? A mí, eso. Hola, y ahora por la tarde os voy a presentar uno de los grupos de enseñanzas iniciales, que es el grupo de alfabetización. Antonia, cuéntame qué estáis haciendo. Pues mira, aquí estamos haciendo un ditado y vamos, lo llevamos bien. Y también hacemos cuentas de sumar, de restar, vamos, que hacemos de todo, de cada cosa un poquito. ¿Y cómo son las clases? Pues muy bien, estamos muy contentas porque la verdad nos lleva muy bien con nosotros y nosotros con ella. ¿Cómo son estas clases con este alumno tan especial? Pues la verdad que son bastante divertidas porque aparte de trabajar, porque no falta el trabajo, lectura, escritura, cálculo, pues también de vez en cuando hablamos de nuestras cosas y nos sirve un poco también para salir un poco de lo que es estar en casa siempre metidas, lo que es el ama de casa y este rato a ellas les viene muy bien, pues para aparte de aprender, pues también hacer vida social y divertirnos, entre comillas. Porque se les ve como muy ilusionadas, con muchas ganas de aprender. La verdad que tienen, yo te diría más ilusión que los chicos jóvenes de los que vienen a estudiar la ESPA, porque ellas vienen con muchas ganas de aprender y cada día para ellas es como si fuera uno nuevo, porque para ellas cada día es como si aprendieran algo nuevo. Otro de los cursos que tenemos en enseñanzas iniciales es el grupo de Neolectores y ahora vamos a pasar a verlo. Pues venimos a leer matemáticas y lengua y lo pasamos muy bien, porque esto nos da vida. Se retiene poco, pero vamos, con las profesoras nos defendemos bien. Muy bien, muy bien, todas. Muy contentas. Y contentos, todos muy contentos. Tenemos nuestras fiestas, nuestras cosas, muy bien. Y qué guapas venís, ¿eh? Ay, sí, hija mía, para que nos vean guapas aquí. ¿Tú crees que vamos a venir con alandrajos? Y la que es guapa es guapa. Eso sí, es verdad. Sí, muchas gracias, bonita, que estamos muy contentas. Yo llevo ya mucho tiempo aquí, vine. Yo conocí, vine con... ... ...